¡Ey, que no es sudor frío! ¡Diame el día, no es el lugar más! ¡Ey, que no es sudor frío! ¡Por ti ama, no es el lugar más! ¡Ay, que no es sudor frío! ¡Qué daño, es sudor frío mío! ¡Ay, que me llamo! ¡O si él te llama! ¡Cuando vas rando, minas y hay que iray! ¡Cuando vas rando! ¡Goyla y el tío più máu! ¡Pá derramando! ¡Guando marto, niña, ya hay que iray! ¡Pá derramando! ¡Cuando vas rando, minas y hay que iray! ¡Gracias!